Generación E, para mis sueños lograr, Generación E, para el mundo transformar, Generación E, y ser un profesional, Generación E, 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 E. Mi nombre es Pablo Enrique Saavedra Torres, estudié la carrera de Derecho en la Universidad Externa de Colombia en Bogotá, y vivo actualmente en Villaleca. Me entero que existe la Generación E, gracias a las redes sociales, a la página del Ministerio de Educación, donde veo que puedo ser aspirante a la Generación E, que es un beneficio que da el Gobierno Nacional. Primeramente la motivación me la dieron mis padres, mi familia, las ganas de acceder a este beneficio. Mis profesores también me ayudaron en gran manera a conocer de este programa. Las bases del derecho es lo que la mayoría de mi vida, más de la mitad de mi vida, me ha gustado hacer, que es leer mucho. Me he interesado muchísimo por lo que es la justicia, la equidad. Me interesan mucho también las personas, el bienestar de las personas, luchar en pro de la gente. Para mí Generación E significa una oportunidad, un compromiso que adquirí conmigo mismo, con mi familia, con el gobierno, con mi tierra, para poder salir adelante, para poder ejercer y estudiar una carrera profesional. Que debemos de quitarnos esa idea de que somos el futuro, porque no somos el futuro, somos el presente del país, somos el presente de nuestra generación. Y creo que vale la pena pensar en esto y tomarse en serio las riendas de nuestro país, para poder llegar a darle un futuro mejor, no nosotros, sino a las siguientes generaciones. Creo que sí vale la pena pensar diferente, vale la pena tener una educación de calidad, vale la pena soñar con estas oportunidades, vale la pena tener todos estos beneficios, para al final retribuirle de algún modo todo lo que este país nos ha dado y todo lo que este país merece. Yo soy Generación E. Yo soy Generación E.